Bueno muchachos, un cordial saludo a todos los deportistas de gallos, especialmente a Ricardo Gallos Bonao, que nos representa aquí en la República Dominicana y en Puerto Rico en la Isla del Encanto. En estos momentos los encontramos aquí en la Galería de Santiago. Bueno, vamos a llevar un videíto más, vamos a subir un par de animalitos a las redes, para que vean lo que tenemos y lo que hay. Bueno, aquí estamos presentando un gallo. El número de placa viene siendo, Ricardito. Este es el placa 13031. Este es el placa 13031. Este gallo baja por un gallo que le llamamos el gallo del viejo. El gallo es el 1148. Ese gallo tiene una buena genética, da un buen promedio aquí en la isla. Un gallo que da los gallos bien, alevantados, humildes, manso. Y son gallos de escuela y gallos que han hecho un buen papel en los animales. Y este gallo baja por una gallina que es muy, muy buena gallina.